Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en esta primera semana del mes de mayo, compartiendo con todos ustedes 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono que figura en pantalla o a nuestras redes sociales. Si les parece, comenzamos nuestro programa, presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Participamos de la asunción de las nuevas autoridades en la Cámara de Productores de Porcinos de Córdoba. Conocemos los proyectos y los asuntos pendientes del sector. Más allá de que ahora me toca ser presidente, hay un grupo de trabajo muy bueno, una comisión muy muy buena. La campaña errática del verano hizo que la siembra de alfalfa tenga sus cuidados. Los repasamos en nuestro espacio forrajero. Necesitamos levantar maíz y necesitamos sembrar alfalfa. Dos cuestiones que se dan prácticamente de frente una con la otra. Compartimos el II Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión y la XIX Jornada de Capacitación Agtech, realizados en el INTA Manfredi. Allí se mostró el desarrollo tecnológico e innovador de Córdoba. Nos marcan que es un éxito y además la temática que se definió para el Congreso también es muy importante. Hay más de 100 trabajos presentados en el Congreso. Muchos más de 100 se seleccionaron, 100 en realidad. Con el foco en el poroto de la mano de Granaria, revivimos todo lo sucedido en la XIX Jornada de Cultivos Especiales en el norte cordobés. En este establecimiento se produce semilla fiscalizada de porotos para el norte de Córdoba y para otras provincias. Y también hoy hay acá, algo que venimos haciendo hace varios años, es un programa de mejoramiento genético. Mario Navarro nos cuenta el desarrollo del tiempo durante los próximos días. Se viene el cambio de tiempo. Si bien esta semana no hay lluvias, las próximas lentes. Progresivamente el aire húmedo se va instalando en toda la región centro de nuestro país. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Luego de la presentación de los titulares, comenzamos a desarrollar los principales temas previstos en nuestro programa de hoy. Nuevas autoridades en la Cámara de Productores Porcinos de la Provincia de Córdoba. Conocemos los proyectos y los asuntos pendientes de este sector. La Cámara de Productores Porcinos de Córdoba renovó recientemente su comisión directiva. El médico veterinario, José Arrieta, fue elegido para presidir la entidad por un nuevo periodo. La Asamblea General contó con la presencia de la Secretaria de Ganadería de la Provincia, Catalina Boeto. De la titular del Área Porcinos de Córdoba, Luciana Coca. Y del Director de INTA, Juan Cruz Molina. La Cámara reúne a productores de toda la provincia de cierto porte con un alto nivel de industrialización. Pudimos hacer la elección de autoridades y la verdad que, más allá de que ahora me toca ser presidente, hay un grupo de trabajo muy bueno, una comisión muy, muy buena, donde tenemos diferentes líneas de trabajo y nos vamos repartiendo un poco las cargas para poder ser los representantes de los productores porcinos de Córdoba. Bueno, la agenda de trabajo para este año que planteamos es seguir trabajando fuerte, como presentamos hoy, en el uso de flentes porcinos como fertilizante, o sea, en la sustentabilidad de las producciones, de las granjas. Seguir trabajando para poder conseguir esa licencia ambiental que exige el gobierno de manera más sencilla. Para eso tenemos una interacción pública-privada muy, muy buena con Secretaría de Ganadería. Estamos intentando simplificar los trámites que tengan que hacer los productores de las granjas para poder obtener esa licencia. Ya está en la mesa de trabajo el tema de bienestar animal, que van a venir normativas y algunas exigencias a futuro, y no queremos dejarlo de lado, sino todo lo contrario, anticiparnos y participar en las mesas de donde se desarrollen estas normativas por la experiencia que tenemos desde adentro de las granjas. Y sobre todo estamos apuntalando muy fuerte, que hoy habrás visto que vino el gerente de la federación para poder realmente terminar de tener una federación argentina donde todas las cámaras participemos y tengamos una representatividad a nivel nacional única. Córdoba en producción primaria produce más de 2 millones de japones por año. Va a seguir creciendo porque al tener una producción de maíz tan alta y tener unos costos de maíz muy bajos para poder producir carne. Pero de esos 2 millones de japones que producimos solamente faenamos un millón. Entonces creemos que ahí Córdoba tiene un espacio para crecer en valor agregado, generación de puestos de trabajo y que no ese millón de cerdos se vaya a faenar a Buenos Aires. Mira, esta cámara fue la primera que recibí cuando comencé mi gestión como Secretaría de Ganadería de la provincia y instalamos una agenda común. Fue con las primeras cámaras y eso es muy importante porque están muy organizados los productores. Entonces yo tenía un interlocutor válido con una cámara que reunía a los productores. Con ellos lo que hicimos es uno de los motivos por el que se generó la cámara cordobesa que fue los problemas de obtener la licencia ambiental. Trabajamos 2 años con ellos tratando de hacer una licencia de producción sustentable a través de una mesa única de entrada que eso ya está en más que proyectos, ya es casi un programa y está en la definición ya política de cómo se instrumenta. Otra problemática que surgió en común fue el bienestar de los porcinos que es algo que la población no lo percibe adecuadamente. Y logramos tener este programa Impactar. Que para nosotros es una alegría enorme. Lo estamos presentando en Sociedad el 11 de mayo. Te invito a que nos acompañes el 11 de mayo en la nueva sede del Ministerio a las 18 y 30 horas. Vamos a presentar este programa que para nosotros es una alegría haber podido decir qué indicadores podemos poner para los porcinos para que sean incorporados en las buenas prácticas. Un paso muy importante y primordial de este proyecto es contactarnos con los productores a través de las cámaras y encontrarnos con ellos y un poco el primer paso es saber cómo están trabajando, quiénes son, cómo producen, cómo son los sistemas productivos y ver qué están haciendo, qué están haciendo bien, qué se puede mejorar y tratar de diseñar estos indicadores en conjunto con los productores para que sea exitoso luego la aplicación. De la temática del bienestar animal pensamos que es algo que tiene cada vez más relevancia. Lo vemos en los cuestionamientos públicos que hay, que vemos en los medios de televisión todo el tiempo, cada vez son más frecuentes. Y bueno, hay que dar una respuesta a esos cuestionamientos, desde nuestro caso, desde la ciencia, para poder medirlo. Como en todos los programas presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de la semana. Precios en el mercado de Rosario Soja, 48.670 pesos Trigo, 43.450 pesos Maíz, 30.560 pesos Sorgo, 31.250 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Mirá, la verdad que un gran remate el de este lunes, mucha hacienda, casi 2.600 cabezas embretadas, con un conjunto de novillitos muy buenos, más acotada la oferta del gordo. El consumo liviano bueno, novillitos que anduvimos entre 329 y 346 pesos de máxima, novillitos de 350, 400, entre 318 y 340, y algún novillito arriba de los 420 y 430, entre los 305 y 325 pesos, algún novillito elegido, muy bueno. La ternera liviana también, entre los 312 y 335 pesos, vacas y toros, entre los 210 y 230 la vaca buena, y los toros entre los 200 y 240 pesos, alguna vaca de invernada, te diré que anduvo entre los 160 y 170 pesos, y alguna vaca regular, entre media cara, una manufa, una conserva buena, una manufa, entre 180 y 190 pesos. Ternero de invernada, macho y hembra, hasta 150 kilos, entre 370 y 420 pesos de máxima, y algún ternero un poquito más pesado, de 170 a 180 kilos, entre los 350 y 400 pesos. Algún novillito arriba de los 220, 230, entre 270 y 320 pesos el máximo por esa categoría. Y el dólar oficial cerró esta semana a 115 pesos con 25 centavos para la compra, 121 pesos con 25 centavos para la venta. Quédese en campo directo. En instantes, este tema. La campaña errática del verano hizo que la siembra de alfalfa tenga sus cuidados. Los repasamos en nuestro espacio forrajero. Necesitamos levantar maíz y necesitamos sembrar alfalfa. Dos cuestiones que se dan prácticamente de frente una con la otra. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nosotros cuidamos tu campo, pero el que arriesga sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Infórmate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Son tiempos para reinventarse, para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas, romper con los límites geográficos y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla www.bccba.org.ar Eficiencia Precisión Innovación Tecnología Compromiso Calidad Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos Pla by John Deere Logros Carnes Argentinas Una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos proteicos esenciales para el desarrollo humano. Logros, apostando a un proceso productivo cada vez más sustentable. A Córdoba la construimos todos los días. En Altagracia seguimos reequipando los hospitales provinciales. Juan Esquiaretti entregó aparatología médica de última generación al Hospital Arturo Ilia. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Y hay un nuevo aumento para trabajadores rurales. El Renatre aumentó más de un 80% la prestación por desempleo para trabajadores rurales. Con este aumento la prestación alcanzó un monto máximo de 38.940 pesos y aplicará para todos los beneficiarios que tengan cuotas por cobrar a partir de junio. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores decidió equiparar el monto económico de la prestación por desempleo con el salario mínimo vital y móvil que el Gobierno Nacional estipuló a partir del 1 de abril para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo. La campaña errática del verano hizo que la siembra de alfalfa tenga sus cuidados especiales. Los repasamos en nuestro Espacio Forrajero. Presenta el Espacio Forrajero. Vemix es mucho más que un inoculante para silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Muy buenos días. Generalmente en nuestros espacios forrajeros nosotros apuntamos a recomendaciones de excelencia, apuntar al 10. Pero sabemos que muchas veces la práctica se da de cara con la excelencia. En este caso en particular, en un establecimiento, o en varios establecimientos, pero nos ha llegado la consulta en uno en particular, necesitamos levantar maíz y necesitamos sembrar alfalfa. Dos cuestiones que se dan prácticamente de frente una con la otra, por condiciones a tener en cuenta. No pudimos sembrar el maíz de segunda en el momento que lo queríamos hacer, por condiciones de sequía y estrés calórico, se nos demoró la siembra. Hoy se nos está demorando la cosecha. No lo podemos picar porque tenemos un sobrestock de forraje y necesitamos hacer un grano húmedo. Entonces, ¿qué vamos a sacrificar? Como primera medida lo que tenemos que hacer es desocupar el lote. Vamos a cosechar grano húmedo con porcentajes de humedad mayores al 30, nos vamos a ir al 40, 42%. Recomendación al respecto, inocular, guardar en bolsa y máximo partido de grano. ¿Qué vamos a perder? Un poco de energía, pero no está en juego la fermentación, con lo cual va muy bien. Segundo punto, la siembra va a tener que ser en convencional porque con semejante volumen de rastrojo, la siembra que vamos a poder hacer de alfalfa en directa no nos va a ir. Entonces, vamos a ir a una siembra en convencional. En este caso, una doble pasada de rastra superficial. Ver cómo nos queda la cama de siembra. Y como vamos a estar con un stock de rastrojo demasiado grande, vamos a aumentar la densidad de siembra. En este caso, en particular, vamos a poner 18 kilos de semilla por hectárea. Vamos a dividir la siembra en dos. ¿Por qué? Porque cuando superamos de 15 tratamos de dividir la siembra. En la primera pasada vamos a poner la semilla subsuperficial, tapándola muy levemente, pero en la segunda pasada, sobre todo, vamos a sacar la presión en el órgano de tapado para poner subsuperficial al mil por ciento y ser muy cuidadosos en la segunda pasada y en la densidad de siembra. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque a lo mejor tenemos un fallo en golpes en los cuerpos de siembra, rastrojo voluminoso, una cama de siembra a lo mejor no tan pulverizada como necesitaríamos y por eso aumentamos la densidad y la posible precisión en este tipo de siembra. Volvemos a repasar. No pudimos levantar todo el rastrojo, tenemos que decomponer el rastrojo, tenemos que hacer silaje de grano húmedo más húmedo, no tenemos problema y tenemos que asegurar la siembra de nuestra alfalfa, con lo cual incrementamos la densidad de siembra y somos muy minuciosos en dónde y cómo vamos a colocar la semilla. Para repasar estos conceptos, en nuestro canal de YouTube de Campo Directo, sino en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero, como siempre. Muchas gracias. Plane, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Tolvas autodescargables, vainero, eficiencia, agilidad en cada movimiento, robustez con el equilibrio justo, simple y versátil, superarse es posible. Quédese en Campo Directo, en instantes, este tema. Compartimos el II Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión y la XIX Jornada de Capacitación Agtech, realizados en el INTA Manfredi. Allí se mostró el desarrollo tecnológico e innovador de Córdoba. Nos marcan que es un éxito y además la temática que se definió para el Congreso también es muy importante. Hay más de 100 trabajos presentados en el Congreso. Mucho más de 100 se seleccionaron, 100 en realidad. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Ver más allá. Donde lo conocido puede ser diferente. Dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy, para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria. Expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron. Siempre Acron. Agroactiva 2022 toca tierra. Volve a sentirla. Del primero al 4 de junio. Armstrong. Santa Fe. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños. Y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Port Pla. Para Porteña y Zona. Concesionario Oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49. Porteña. Córdoba. Para productores agrícolas. Sumabio te presenta. Sumabalance. Consorcio de microorganismos más nutrientes de aplicación foliar. Sumabalance. Rendimiento, bioprotección y calidad. Sumaconsumabio. Federación Agraria Argentina Filial Oncativo. En el año de su centenario. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos. Asesoramiento y transporte propio. General Cabrera. Oncativo. Y Jesús María. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar La Nueva Veterinaria. Venta de insumos y servicios médicos veterinarios para grandes y pequeños animales. Somos distribuidor oficial Weysur, Service Oficial Rodeg y representante de inoculantes Palaversich. La Nueva Veterinaria. Tucumán 93. Porteña. El próximo martes 10 vence el pago anual del impuesto inmobiliario rural. Para quienes se eligen el pago mensual vencen las cuotas 1 a la 4. Desde su sitio web, el gobierno provincial indicó que los contribuyentes que abonen al día tienen bonificaciones y descuentos especiales, por lo que los interesados deben informarse a través de ese portal. Quienes deseen pueden sumarse al débito automático y obtener así un 10% extra de descuento si es una nueva adhesión. Y agradecemos a Pampero de Villa María quien viste la producción de Campo Directo. Pampero, ropa urbana para el hombre y la mujer, indumentaria industrial y rural. Venta en todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Y a continuación vamos a compartir con todos ustedes el segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión y la décimo novena jornada de capacitación ACTED. Estos eventos fueron realizados en la estación experimental de Inta Manfredi. Allí se mostró el desarrollo tecnológico e innovador en nuestra provincia de Córdoba. Significa mucho y con toda la emocionalidad relacionada a que salimos de lo virtual a hacer eventos de este tipo de manera presencial, virtual sincrónica y asincrónica. Y esto significa también poner en valor todo lo que es Manfredi en cuanto a agricultura de precisión y las ACTED. Somos, como se dijo hoy a la mañana, en la apertura, la cuna. La cuna y el faro de hacia dónde va la agricultura de precisión o las ACTED de Córdoba, de Argentina y también en este caso en particular de Latinoamérica, porque somos la sede del segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Así que para mí es muy importante lo que se está haciendo ahora en Manfredi. Bueno, el primer congreso se hizo en el 2018 en Chile, Santiago de Chile, y en esa misma reunión designaron la nueva comisión y el lugar donde se iba a hacer. Y ahí se había definido que fuera Córdoba y dentro de Córdoba eligieron también por antecedente a Inta. Los coorganizadores son tres experimentales de Argentina, Ceparaná, Marcos Juárez y Manfredi, y junto con la Universidad de La Pampa, y de Río Cuarto, perdón. Hoy podemos decir que recién lanzamos la concurrencia de las empresas y del público nos marcan que es un éxito y además la temática que se definió para el congreso también es muy importante. Hay más de 100 trabajos presentados en el congreso, mucho más de 100 se seleccionaron 100 en realidad. Los mapas de rendimiento, manejo de los sectores a través de mapas también, es una tecnología que ya está, a lo que se está trabajando abordando son al manejo del sitio específico en cuanto a la variación de insumos y a una eficiente aplicación. Y lo más importante es que ya no está solamente dirigido al cultivo extensivo, sino que se ha incorporado cultivo industrial, recién vimos la charla de caña de azúcar, y otros cultivos no tradicionales o extensivos que empiezan a realizar manejos específicos. Estamos superando los 700 asistentes, tenemos un 30 o un 40% de asistentes virtuales, que están conectando y lo están siguiendo a este congreso, y más allá de esto tenemos la posibilidad de contar con más de 30 empresas acá, en forma presencial, en donde vamos a poder hacer un intercambio, que es lo más lindo de un congreso. Tenemos más de 100 trabajos presentados de investigación, una cosa que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados acá en Manfredi, de decir, che, un congreso, toda la parte académica, si bien INTA se dedica a la investigación, se dedica a una investigación mucho más aplicada, digamos, como una investigación que le sirva al productor directamente, o mejor dicho, a todo este gran equipo que hace a la agroindustria y a la agricultura de Argentina. Entonces, bueno, tener toda esta masa crítica, masa gris que tenemos, y tener a los mejores referentes a nivel internacional. Yo presenté una charla sobre la agricultura digital, toda la innovación que hacía en los Estados Unidos, lo compartí con el público, ilustrando la diferencia entre los dos lugares, como la agricultura digital puede mejorar la producción del alimento, desde el punto de vista de la salud, de la calidad del medio ambiente, y también desde el punto de vista del rendimiento económico para los productores. La tecnología es avanzada ahora para la prescripción variable del fertilizante, del nitrógen, para mejorar el cultivo más eficiente, como la zona menos productiva al interno de un campo, puede ser alocada a la implementación de pianta perenne, que va a mejorar la integración con la polinación, insectos, como un nuevo cultivo, como el carbón, el carbónio puede consentir al productor de ganar más plata, porque reduce la emisión y tiene el carbónio en el suelo. Y la verdad, un orgullo que tres universidades, dos de ellas cordobesas y la tercera de La Pampa, y tres estaciones experimentales, dos de ellas cordobesas y la tercera de Entre Ríos, estén organizando esto de manera conjunta. Estos son los lugares que nos gusta sostener, proteger y acompañar, porque es donde nos ponemos a hablar de cómo, desde el conocimiento, desde la tecnología, somos más eficientes en el uso de los recursos, y sobre todo en el uso de los recursos naturales. Y si somos más eficientes, protegemos más. Y estas empresas son algunas de las que acompañaron el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión. La verdad que, primero, súper agradecido al INTA por organizar este tipo de eventos, que para nosotros es súper importante y es una oportunidad muy buena para dar a conocer todo lo que Bosch, junto a Siembra, acá en Argentina, estamos haciendo con Agricultura de Precisión, así que nos brindan una oportunidad súper valiosa. Es parte de la transformación que también Bosch está sufriendo a nivel mundial. Es esta transformación de convertirse en una empresa de Internet de las Cosas, una empresa que esté sumamente conectada. Y creemos que el campo acá en Latinoamérica, en Argentina especialmente, es donde Bosch más puede aportar a toda la red global, a todo Bosch global. Digamos, si hay desarrollos y hay cuestiones que hacer referente al campo, ¿dónde más se va a hacer si no es acá en Argentina? ¿Dónde más si no es en Brasil? Primero empezamos localmente con algo puntual, con Siembra Neumática, aquí en Argentina. Pero ahora ese tipo de vínculo ya se hizo global. Bosch firmó hace bastante poco un Joint Venture con BAS. Entonces, dando a conocer una nueva empresa que se llama BBSF, que es Bosch BAS Smart Farming. Y la idea es justamente traer todos estos sistemas y estos desarrollos de agricultura de precisión con la base de estas dos grandes empresas. Donde Bosch puede aportar mucho el conocimiento de sistemas que tenemos y la llegada a los fabricantes que ya teníamos. Y BAS con todo el conocimiento agronómico y con la llegada directa al productor que también tienen. Con el producto IPS, que es nuestro sistema de motores eléctricos para automatizar sembradoras, realmente el año pasado fue muy, muy bueno, mucho mejor de lo que habíamos planeado, de lo que teníamos pensado. Y la verdad que este año también lo vemos que realmente va a ser muy bueno. Entendemos mucho, es el producto que realmente es muy noble, muy simple de usar. Comercialmente tenemos un acuerdo con siembra neumática para lo que es IPS, que es el sistema de siembra. Y por otro lado Smart Spraying, que es nuestro sistema de pulverización selectiva. Y Nebonex se manejan de manera diferente, ya lo manejamos directamente desde Bosch. Nosotros, el mensaje que traemos es que pretendemos ser un puente tecnológico para la adopción de las tecnologías digitales, disruptivas, y que traen muchos avances para generar cambios positivos en la producción agropecuaria. Y pretendemos no solamente identificarlas y ponerlas a disposición del productor, todas juntas en una misma plataforma, sino también, a través de los técnicos del movimiento cooperativo, colaborar con la adopción de estas tecnologías hacia los productores. La entidad Madre es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Nace cuando empezaron a aparecer toda esta ola de act-ech y de nuevas propuestas a través de startups o de plataformas también, asociadas a grandes empresas, que ofrecían productos digitales a los productores. Nosotros, como movimiento cooperativo, entendimos que tendríamos que ser parte del juego. También, en una suerte depuradora de tecnología, de vuelta, tratando de identificar aquellas tecnologías que generan un impacto positivo en la producción y agrupándolas a todas en un mismo lugar. Y de vuelta, a través de los asesores, ser colaboradores de la implementación de estas tecnologías hacia los productores agropecuarios. Crucianelli siempre aportando tecnología y desarrollo. En este momento trajimos una sembradora equipada con sistema de precision planting, corte, línea a línea, dosis variables, y bueno, un paquete tecnológico que lo tiene incorporado dicha sembradora. Y por otro lado, tenemos también, acompañando la empresa Leaf, que es del grupo Crucianelli, en la cual se están presentando también novedosos productos que hacen a un paquete tecnológico muy importante. Hoy, por ejemplo, el productor tiene al alcance de su mano todo esto que está dando vueltas, que es realmente lo que lo va a hacer cada vez más eficiente y competitivo. Somos cada vez más eficientes, hilando fino y produciendo con costos adecuados, digamos. Es fundamental para nosotros y queremos estar y acompañado siempre al productor y a los técnicos que están en el desarrollo de la agricultura. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. La Bolsa de Cereales de Córdoba dictará los días 24, 26 y 31 de mayo y 2, 7 y 9 de junio el curso Estrategias de Cobertura con Futuros y Opciones Agrícolas. Esta capacitación se dictará de manera online de 16 a 18 horas y está destinada a operadores, ejecutivos y gerentes medios, estudiantes universitarios y otros participantes del mercado que tengan un conocimiento previo de las definiciones de los contratos de futuro y opción. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC dictará los días 27 y 28 de mayo el curso Manejo Integrado de Malezas dirigido a ingenieros agrónomos y egresados de carreras afines. Este curso de posgrado tiene por objetivo general ofrecer un panorama conceptual del manejo integrado de malezas y de sus áreas de conocimiento y brindar a los estudiantes las herramientas necesarias que le permitan establecer criterios de decisión compatibles con sistemas de producción agrícola sustentable. Quédese en campo directo, en instantes, estos temas. Con el foco en el poroto de la mano de Granaria revivimos todo lo sucedido en la 19ª jornada de cultivos especiales en el norte cordobés. En este establecimiento se produce semillas fiscalizadas de porotos para el norte de Córdoba y para otras provincias y también hoy hay acá algo que venimos haciendo hace varios años es un programa de mejoramiento genético. Mario Navarro nos cuenta el desarrollo del tiempo durante los próximos días. Se viene escambio de tiempo si bien esta semana no hay lluvias las próximas lentes pero precisamente el aire húmedo se va instalando en toda la región centro de nuestro país. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si tenés que renovar tu flota de vehículos en Autohaus te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente pagando con granos ahorras retenciones de IVA, ganancias y gastos bancarios sí, pagando con granos llamanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba, Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto Autohaus Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión somos Quasar producimos vía estimulantes biológicos promotores de crecimiento y biocontrol promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes con nuestra exclusiva tecnología una propuesta innovadora y sustentable para el agro somos distribuidores NK Semillas Quasar creemos en la innovación En Villa María pampero ropa urbana para el hombre y la mujer canchera cómoda y a la vanguardia de la moda indumentaria industrial y rural calzados y telas técnicas precios especiales a empresas ferreterías y veterinarias Llegamos a todo el país José Ingenieros 32 Villa María Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz Optimizamos el efecto de tus fitos sanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo Aliaz Más de 20 años al lado del productor argentino Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca, calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese En Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María Para el Norte Cordobés 3572-585408 En 2020 nos transformamos porque creemos que transformarse es adaptarse Transformarse es evolucionar Transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno Transformarse es cambiar Es crecer En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible Piersanti Buenas cosechas Hay otra agricultura Granaria Semilla fiscalizada de garbanzo Variedades disponibles 2022 Felipe ONC INTA Kiara ONC INTA Y Norteño Granaria Liderando el desarrollo genético para los próximos años Luis Ángel Lanzioni Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Y ya con nuestra producción nos preparamos para una nueva edición de Agroactiva 2022 Será del 1 al 4 de junio en el corredor Amstron Cañada de Gómez Están todos invitados Ingresamos al último segmento de nuestro programa de hoy Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba a Sebastián Elcano Con el foco puesto en el poroto y de la mano de Granaria se realizó la decimonovena jornada de cultivos especiales del norte cordobés Revivimos este importante encuentro en la provincia de Córdoba Estamos muy felices Se consagra la decimonovena jornada de cultivos especiales del norte cordobés Estamos acá próximo a Sebastián Elcano Establecimiento de Capricho de la familia Ruiz Se involucraron en la producción de porotos Después conocieron el camino de las semillas fiscalizadas que hacemos a través de Inta y Porosem Y bueno esa relación se fue profundizando En este establecimiento se produce semillas fiscalizadas de porotos para el norte de Córdoba y para otras provincias y también hoy hay acá algo que venimos haciendo hace varios años es un programa de mejoramiento genético adaptado a nuestro ambiente agroecológico es decir históricamente se traían variedades de sal de Tucumán y se adapta a producir aquí en Córdoba y ahora estamos al revés estamos dándonos el gusto de crear genética desde Córdoba adaptada para Córdoba dándole el potencial que la legumbre se merece hay genética hay exportadores hay plantas productoras y hay un mercado que crece de las legumbres incluso hoy tenemos la coyuntura en muy buenos precios de las legumbres así que bueno semillas desde el norte cordobés que van a estar pronto disponibles habrán visto en la jornada hay mucho trabajo de mejoramiento genético que le va a dar un mejor lugar al poroto y a las legumbres en particular en el norte cordobés con mucho potencial así que bueno muy contentos de la jornada si bien para el norte de Córdoba esto empezó siendo algo muy de nicho muy chiquito vemos que con el tiempo va creciendo vemos que con el tiempo se va conociendo más el trabajo que hacemos en conjunto con los productores con Granaria desde nuestro lado también con la gente del INTA cuando nosotros nos hicimos cargo de la empresa hace ocho años y empezamos a venir al norte de Córdoba fue medio una aventura habíamos hablado con Gastón nos decía de las dificultades que tenían ellos para conseguir genética de calidad nosotros vimos una oportunidad en ello y empezamos a venir pero con mucho cuidado mucho en el sentido de que no con tanta expectativa de que esto iba a ser después de tanto tiempo en realidad es poco tiempo ocho años no es muchísimo tiempo de mucho trabajo y mucha interacción como te digo con los productores y con la gente de Granaria no me imaginé que iba a llegar a este nivel de no te digo de masividad pero sí que va creciendo de manera sólida y constante con el correr de los años la demanda y es constante esa demanda y va creciendo la demanda no nos olvidemos que es un alimento esto no va a dejar de ser demandado nunca y en la medida que nosotros tengamos esa capacidad de hacer un alimento de calidad y de ser sostenibles en el tiempo bueno ni hablar que vamos a estar de que estamos en el buen camino y que nos vamos a asegurar una cuota de ese mercado que siempre está pidiendo productos de calidad esta zona es muy particular es una zona muy árida con un clima difícil entonces lo que hemos visto con el porto en particular es que se ha adaptado muy bien en la zona y como se adaptó muy bien en la zona productivamente bueno empezamos a hacer nexos se hacen muy lindas cosas se aprende mucho y bueno y se avanza desde el momento que empecé a producir poroto al principio con muy poca información con pocos contactos la verdad que lo conocí a Gastón con Granaria hemos podido hacer muchas cosas juntos él tiene planta de proceso incluso tiene clientes que les compran la mercadería y la verdad que esa relación de productor y Granaria en sí mismo que yo puedo confiar en la mercadería que la mando sé que va a ser un buen proceso sé que después la vamos a terminar vendiendo bien y la verdad que empezamos a probar el poroto nos fue marcando que era un cultivo que se adaptaba muy bien en la zona y que tenía buenos rendimientos entonces empezó a competir con la soja digamos no es tediosa la comparación pero la verdad que el productor la hace y la verdad que hemos visto muy buenos resultados y al día de hoy tanto así que al día de hoy hacemos muy poquita soja en nuestro establecimiento apenas un lote y todo el resto es maíz y poroto hoy el poroto tiene muchos mercados dependiendo cual sea si es negro blanco colorado tiene distintos destinos pero la verdad que hay mucha demanda hoy las legumes en general están pasando por un buen momento porque es un alimento muy sano entonces hay una demanda importante hoy en la provincia de Córdoba tenemos muchos exportadores que vienen a buscar porotos porque la verdad que estamos produciendo bien buenas calidades y la verdad que se nos está haciendo fácil entre comillas comparado hace mucho tiempo atrás fácil salir a venderlo digamos esto va a traer muy buenos resultados como lo estamos viendo hoy en los ensayos que tenemos con la genética es genética desarrollada nueva innovadora y en este caso que se van a hacer materiales seleccionados in situ en Córdoba y donde los productores podrán ver tanto el cultivo como tener acceso a los resultados de los análisis que hagamos de estos ensayos la relación que tenemos nosotros con una empresa privada como es Porosem con la nueva renovación que hicimos del convenio con Porosem esto nos permitirá trabajar ya por cerca de 20 años en el INTA Últimos minutos de nuestro programa de hoy Mario Navarro nos adelanta el pronóstico del clima para los próximos días Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo Condiciones de ambiente de esta segunda quincena de mayo con perspectiva para esta fina 2022 tendrá todavía situaciones de aire seco perturbaciones cada cuatro cada cinco días en la región central motivará justamente precipitaciones de corta duración pero volúmenes escasos de nueve diez y quince milímetros volúmenes importantes recién tendremos hacia final de este mes de mayo y comienzo de junio cuando ingrese los sistemas de aire polares un poco más importante a nuestra región la provincia de Corva la característica del oeste sur y sudeste provincial tendrán alternancia de aire frío con algunas heladas matinales pero también aire húmedo y cálido que los tendremos cada cuatro y cada seis días la alternancia de frío alternancia de viento del sector norte noreste con ráfagas y también el sistema frontal frío lo que motivará la interacción de aire húmedo y seco en todo este mes de mayo y también la segunda parte del mes de junio las perspectivas de la campaña serán medianamente buenas no están irregulares como estaba previsto más que todo se va a ir ordenando la segunda parte del invierno 2022 con también con perspectiva la luz de lluvia y el tiempo seco va a ser habituales para esta época del año pero con una tendencia más óptima de humedad en todo el centro oeste centro norte de la región no solamente Córdoba sino también la zona del NEA y del NOA en definitiva se viene escambio de tiempo si bien esta semana no hay lluvias las próximas lentes progresivamente el aire húmedo se va instalando en toda la región centro de nuestro país auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien amigos y de esta forma hemos cumplido una hora de nuestro programa semanal Campo Directo queremos agradecer los mensajes que hemos recibido en nuestras redes sociales y los llamados a nuestra producción nos estaremos encontrando con todos ustedes el próximo sábado como siempre a las 12 del mediodía aquí en la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!